Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Vamos a iniciar con la canadiense Avril Lavigne, que para promocionar su nuevo disco, pues que creen, apareció desnuda en sus redes sociales. Avril Lavigne no solo sorprendió en Instagram tras el anuncio de su próximo lanzamiento de su nuevo disco, sino también por su desnudo artístico, donde aparece, cubierta solamente por una guitarra. En esta muestra una faceta más madura y menos pop. La nueva producción discográfica de Lavigne llevará por nombre Head Above Water, la cual será el quinto álbum de estudio de la intérprete que alcanzó la cúspide en el año 2012 gracias al impacto que tuvo su canción Complicated. Y bueno, durante este 2018 siempre hemos hablado del cuerpo de Jennifer López, y pues para que no se queden con las ganas esta vez, las piernas de J-Lo son las protagonistas de una salida en Nueva York. Jennifer se ha entregado de lleno al ejercicio, lo que la ha llevado a tener unas piernas totalmente envidiables, además de que en ellas se pueden ver los músculos trabajados, lucen perfectas, brillantes y lo que quisieran muchas mujeres, sin celulitis. La última de sus apariciones ha sido en Nueva York, en donde brilló en colores como el blanco y el fucsia. El glamour, la elegancia y, por supuesto, la belleza física de sus piernas hicieron de las suyas, y J-Lo se ha robado todas las miradas en su paso por dicha ciudad. Y quiere usted saber cuánto gasta Luis Miguel en consentir a su novia, pues le cuento que son miles de dólares y lo hizo en menos de una hora. Luis Miguel fue captado hace algunos días de compras en una exclusiva plaza comercial de Miami, donde estuvo acompañado de su novia Molly Gould, y con quien gastó, escúchelo bien, 6 mil dólares en menos de una hora. El cantante fue captado por un paparazzi y se le dio recorrer exclusivas tiendas donde compraron muchas prendas y accesorios. Él está encantado con su nuevo amor y, al parecer, no duda en halagarla con bolsas y zapatos de marca por la cantidad antes mencionada y que la hicieron en menos de una hora que estuvieron en una de esas famosas tiendas. Luis Miguel, al parecer, sigue viviendo su vida tranquilamente, a pesar de las últimas críticas de que ha cantado borracho en sus conciertos y que aparece en muy mal estado. Bueno, tal parece de que Luis Miguel quiere mantener a su actual novia como sea y por eso le da costosos regalos. Se lo está convirtiendo en todo un sugar daddy. Bueno, yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí tienen ceras, aceites, cepillos, champús, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba y también tienen productos para su cabello. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!